En las instalaciones del Gimnasio Popular Nueva Obrera de Coatzacoalcos, el Team Soto efectuó la función de boxeo amateur denominada El Novato del Año. Seis combates conformaron la cartelera preparada para este evento que congregó a pugilistas de la zona. Quien logró llevarse la victoria fue Jairo Martínez Ecosolacaque al derrotar en la división de los 52 kilogramos por RSS en el tercer round a su rival en turno el local Alan Ramírez. Me voy satisfecho porque la verdad sí me avisaron con poco tiempo para prepararme, pero cuando me dijeron me sentí muy emocionado porque era mi primera pelea y hice lo mejor que pude en poco tiempo para prepararme lo mejor que pudiera y me voy contento porque pues ya veo que el esfuerzo que hice ya está dando frutos y voy a ir subiendo más. El del antiguo Puerto México, Marco Narabaez también salió con el triunfo tras vencer por decisión dividida al coso de la caquense Aldo Martínez, en choque correspondiente al peso completo. Satisfecho, gracias a Dios, satisfecho gracias al trabajo del entrenamiento del Martín Soto, ahora sí de nuestro profesor, muy satisfecho con lo que ha hecho con nosotros. Pues sí, sacar victorias me hace importancia para mí, quiero hacer una carrera, si Dios quiere boxística, pues más adelante, más adelante, gracias a Dios, sin necesidad de lastimar a alguien, pues ya sacamos una victoria más. La Comisión de Box y Lucha de Minatitlan avaló la gala boxística. Enrique Martínez, CRTV, más deportes.